Si les gusta este corto de la boda de Graff y Lucy, suscríbanse a mi canal de YouTube y compártanlo para que lo vea todo Graff y todo ya. Siento como cuando voy a la tienda. Dale, dale, compra, compra, compra. Como toda buena mujer que... El machismo, chicas, el machismo. Machista opresor. Chicos, veo bastantes chicos de Perú acá en mi stream. Saluditos a todos. Somos peruanos, pues somos anarquía, somos un pueblo que... Si o no? Pero no, que en el chat que se respete. León de una natita si tiene novio. ¿Y cuál es su comida favorita? Tienes pastas. Dice que tienes mariachi o no tienes mariachi, dice. No, no tengo. Ah, estos chicos aprovechen. Pregúntale a Natita, ¿alguna vez comí comida peruana? ¿Hay probaste comida peruana alguna vez? ¿O hay tiendas de allá? No, nunca la he probado. No creo que una persona sea de Colombia. Quiera probar comida peruana porque... Literal, no... Nunca se le ha llamado la atención, o sea, sabes, en el sentido de que... Eh, pues sí me llama la atención el ceviche peruano. ¿No? Andape. No, no vamos a ir porque vamos a esperar antes, chicos. Solo era de hacer el cohete. Ahora vamos al Fall Machos. Fall Machos. Machos Fall. Tengo una duda. A ver, espera, 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 pira, 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 pira. ¿Conmigo? No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te hablo desde la prisión. No, 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 no. Tú no eres así. Tranquilo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué giro de tuerca fue ese? Sí. Ahí estuvo bueno, chicos. ¿Hola, León? ¿Ya viste? Sí, sí, ya lo vi. Estuvo bueno. Estoy entrando a Fall Guys. Es que el amarillo siempre pierde. Haz preguntas incómodas. ¿Con quién te casarías en Yamalan? No. Yo no hago esas preguntas. Las hacen Darío. Podría ser. Podría ser. ¿Con quién de todos los hombres te casarías? Ahí está, mira. ¿Con quién de todos los hombres de Yamalan te casarías en Yamalan? ¿A mí? No sé. Se me fueron muy difíciles. ¿A ver, chicos? El día hay naranja. ¿Y a quién matarías? Ya me hicieron esta pregunta. El día hay naranja acá. Si enfermarás, ya me estoy mejorando. A ver, a ver, a ver. Se murió alguien. A ver. Con limonés, dicen. Naranja, banano, pomelo. Naranja, banano, pomelo. Naranja, banano, pomelo. Ah, pero es que la mayoría se salieron. ¿Por qué sí? Qué pregunta más rara, me dice. Pero, Leona, ¿a ti no te pasa que cuando amaneces excitado, cuando sueñas con Anthony? Es la gente más rara. Y específica esa pregunta. Ya se viene el concurso de los openings. ¿En serio? Uy, qué genial. Qué reacciona a ellos. En el próximo directo de Yamalán, posiblemente mañana mismo. Chicos, acabó Yamalán no entró hace día. Oye, me están diciendo mucho en mi chat que se va a acabar Yamalán, que tú y Anthony decidieron acabarlo. Ah, sí. Nosotros tenemos este mes nomás ya. ¿En serio? Porque ya llevamos mucho tiempo. Yo ya no tengo nada que hacer en Yamalán literal ya. O sea, en mi caso, yo ya dije ya este mes ya iba a terminar. Anthony iba a llegar a los 100 capítulos también iba a terminar. Y pues Andy piensa invitar más integrantes a lo mejor para seguir continuando, ¿sabes? Oh, entiendo, entiendo, entiendo. Que yo ya literal ya voy... ¿Cuántos meses ya chicos? ¿Tres meses de Yamalán ya? Algo así. No sé. Dos meses y medio. No sé. Oh. Ya mucho ya. Quiero descansar de Micra un tiempo, ¿sabes? Porque no... Me aburro y ya no lo juego en un año literal. Ah, la madre, la madre. Por eso quiero descansar. ¡Oh, cochinado! ¡No, hijo de tu madre! ¿Te caíste? Bueno, no estamos en el amarillo. Armiguitos. Ars, voy a revuelven. Lo malo del Arr es que... No sé. Anthony quería invitar a Lucy. No sé. O sea, si se acaba ya a Yamalán y si ya no entra en Nadie, pues normal. Invitamos a Nati, invitamos a Hap, invitamos a Lucy ya para que entre. Andy no creo que le podamos invitar porque está Nadie. ¡No, se atascó! Ahora, la otra cosa sería si le andan el Arr, ¿sabes? El Arr es un juego muy pesado. Ese juego sí requiere mucho procesador. Tarjeta gráfica, memoria RAM. Y aparte de streamearlo y a la vez jugar... ¡Uy, pesadito, eh! Entiendo. Necesito la buena PC. Bueno, una mano decente. Que corra bien los juegos. Pues mi PC sí corre bastante bien. A ver, maldita sea, amarillos. Bueno, ¿cómo vamos a invitar a suscriptores? Normal, ¿sabes? ¿Ya la roja entró? ¿Ya la roja entró? ¡Uh! Sí, 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 sí. Tomen amarillos. La pregunta es si me gustaría. Pues sí me gusta. ¿A ti te gustaría jugar Arr? ¿Cómo? ¿Tú sabes que es el Arr? No. ¿Sabes que es...? Tendrías que primero... Pero una parte tendrías que comprar el Arr. Después comprar la expansión. Después descargarlo. Que son como 200 GB. Entiendo. Y después probar si te corre. Como si te anda lento. Porque el juego no está muy bien optimizado. Es lo único malo. Y después creo... ¿Me vamos a meter Mok? Va a ser más difícil. ¡Ay, ay, ay! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, lo que sí estábamos planeando es que... Cada streamer que inviquemos... Va a tener que colaborar en el pago del server. Oh, entiendo. ¿Quién se carga del pago de Yamalant? El server nos está costando alrededor de 300 dólares. ¿Yamalant? No, Yamalant no. El server que vamos a comprar de Arr. Aunque sería casi lo mismo que Yamalant. Llegamos a la final. ¿Qué? ¿Iba a llegar a llegar a esta? Si gana se acaba el directo, chicos. ¡Ay, no! Invita a Ferruzka a... Sí, Ferruzka me dijo... Que si le gustaba el Arr. Creo que lo voy a comentar a Ferruzka. Me voy a Ferruzka como lo juega con Wereber. A lo mejor va a decir... Wereber, vamos a jugar Arr. Estos weyes han creado Arr, ¿sabes? Vamos a jugar. Yo normalazo los invito Ahora el único problema es invitar a Andy ¿Sabes? Porque está Daddy, ¿sabes? Yo le comentaría a Daddy Mira, esto y esto, aquello Casi armaría un chongo Lo único así, queríamos invitar A streamers que sean Profesionales, bueno, no profesionales Que jueguen ARD, que sepan jugar Y todo eso Los que no saben jugar La van a tener difícil Porque no vayan a pensar que Se les va a dar todo ¿Me entiendes? O sea, todos van a iniciar Como tal, todos van a tener Va a haber un, no va a haber roles No es roleo, nada por el estilo No es completamente survival Tú sobrevives Haces tu stream, sobrevives, vas Abujas tus dinosaurios, tameas Si quieres raidiar a una tribu Enemiga, pues la raidias Y les robas sus cosas, tal, tal Igualmente nos hacen a nosotros Y todo ese rollo Pero va a haber como un mini roleo Entre comillas Que va a ser de venta de subastas De dinosaurios Venta de, de que se yo De armas, de lo que quieran vender ¿Sabes? Si Va a haber un montón de cosas Va a haber eventos también Que estoy planeando eso Porque ahí va a haber un económico Tendría que ver sobre el juego Se llama ARR A-R-K se llama ARR Si lo he ido, de hecho me lo recomendaban en los streams Ay, me caí Si, el juego es ARR Nel, la serie es de 100 personas O sea, los streamers y los suscriptores se van a meter Uy, la madre Adiós